Así se quedó el Rayo McQueen limpiando aquí, ya está limpio, venimos a limpiar el Rayo McQueen porque está muy sucio, mira, ahí se quedó, quedó pero bien bonito, mira nada más como se quedó, aquí ya está limpio, quedito, limpiado, está listo el Rayo McQueen, mira, mire cómo se mira el Rayo McQueen, mira, ya está limpio el Rayo McQueen, mira, esa vida chulada, así que ahí está, el Rayo McQueen se está quedando limpio, limpiando el vidrio y todo eso, una persona me dijo, hey, ¿por qué lo limpias mucho el carro? Si el carro ya es viejito, me dice, y yo le digo, pues aunque es viejito, pero lo limpio bien, ¿para qué me sirve si voy a tener un carro bien, un carro nuevo y está bien sucio para adentro? No me sirve para nada, viejito pero limpio.